Dios te bendiga mi hermano Aquí está una de las alabanzas que creo que me lo habías pedido desde antes pero no lo habías oído El alabanzo se encuentra en la nota de mi Bueno vamos a hacer el intro y así ya después vas a ir viendo como se toca A pesar de las luchas, a pesar de los problemas hacemos nuestras las palabras de Pablo cuando dijo ¿Quién dice para la gloria de Cristo? En el libro de Job capítulo 19 versículo 25 también dice Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el fuego Un día él nos llevará en su gloria Él nos levantará Y entonces las luchas que darán los problemas se olvidarán para siempre Vamos a cantar esta canción que dice así Él nos levantará Y entonces las luchas que darán los problemas se olvidarán para siempre Vamos a cantar esta canción que dice así Y entonces las luchas que darán los problemas se olvidarán para siempre Que me levantarán Que me levantarán Que me levantarán Así es el Señor Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, así es el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Me levantará, me levantará. Bueno, vamos a hacerlo desde el principio para que lo vean otra vez. Me fortalecerá, me fortalecerá. 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 Me fortalecerá. Así es el Señor, mejor planecerá, mejor planecerá, con tus manos me sofrirá, así es el Señor. Hermano mío, si te sientes solo, en la Biblia dice, que él ha cortado hasta el último cabello de nuestra cabeza, y el siervo dijo, aunque todo se repite casi la misma melodía. Hermano, si casi no lo puedo agarrar bien, porque solo estoy agarrando el teléfono y el otro tocando, pero todo se repite, no cambia nada. Y cuando canta, voy a hacer por última vez las notas de cuando canta y cuando sube, y espero que lo logran ver a él. Suscríbanse que Dios los bendiga y eso es todo. A pesar de las luchas, a pesar de los problemas, hacemos nuestras palabras de Pablo cuando dijo, ¿Quién le separará del amor de Cristo? En el libro de Job capítulo 19, versículo 25, también dice, yo sé que mi redentor vive, y al fin se levantará sobre el culo. Un día, él nos llevará en su gloria, él nos levantará. Y entonces las luchas que darán, los problemas, y se olvidarán para siempre. Vamos a cantar esta canción que dice así. Él me levantará, él me levantará, él me levantará, él me levantará. Así es el Señor, me levantará, él me levantará, él me levantará. Él me levantará, él me levantará. Con tus manos me levantará, él me levantará, él me levantará. Él me levantará, él me levantará. Con tus manos me levantará. Así es el Señor